La poesía cruda Aturdido tras descuartizar a Cupido Un último esfuerzo me pido Buscando mi lápida en el cementerio de deseos Enfermos de avaricia me juzgan sin reparos Cae lluvia ácida, Dios quiere regarnos Pa' que crezcamos y no creamos en él Yo desde enano no creo Y a mí el rastro de sangre del sistema Y desde entonces en mi interior todo quema Si se extingue la adrenalina ¿Qué diablos pasará? Otro día mis enemigos me sacan de las sábanas Ambiente tenso como los besos de un infiel Todos somos presos de una cosa u otra Escondí mi tercer corazón bajo la piel Hoy lo rajo pa' ser solo yo Quien lo rompa bien Cuando junte las piezas ya nada Podrá devolverme donde toda esperanza está desesperada La luz apaga, la conciencia se eleva tranquila Eso me salva, eso me sube al río Sacando fuerzas de la paliza del aire El vello se eriza haciendo que algo cambie Quizá mañana no sea un nostálgico extraño Araño la pared echando polvos a los años Salré de esta aspirada de autodesilución Porque olvidé que mi mejor amigo soy yo La mujer de mi vida me llevó hasta aquí No la conozco pero la escucho gemir Aprenderé a ser feliz en la tristeza rutinaria Daría mi paz por dirigirme en esta rabia No perderé un día más en llorar Lo que merece ser vencido por olvido total La música es una armadura de flores Las espinas ya solo lograrán que mejores Creen que me joden rebuznando Pero los aullidos siempre mucho más lejos llegaron Las faronas nunca fueron faros fiables Soy una bomba, no me crucen los cables Perdonarme a mí mismo será su castigo Adiós suicidio y más que nunca estoy vivo Batalla abstracta, las metas se difuminan Esnifando jaselina con treinta llamadas perdidas Corriendo sin rumbo pa' divertirme Perseguido como una menor, haz ganas sin imen La inquisición quiere llevarme a la jodida hoguera Hice correrse a brujas y hago que rujan corderos Diré donde este corazón sin control quiera Lo siento, la metafísica me hizo sincero, joderos Salré de esta aspirada de autodestrucción Porque olvidé que mi mejor amigo soy yo La mujer de mi vida me llevo hasta aquí No la conozco pero la escucho gemir Aprenderé a ser feliz en la tristeza rutinaria Daría mi paz por dirigirme en esta rabia No perderé un día más en llorar Lo que merece ser vencido por olvido total Sintiéndome como Jacques Merrin cuando fue tiroteado Criminalizado por los peores criminales ¿Qué culpa tengo si a mis musas les va al sado? Vas de buena y eres una víbora como Diana de Vales Un niño que fui está volcándome droga Me voy corriendo y veo al viejo que nunca seré Madre llora, mi soledad no está sola Mi chica abstracta sigue colgada del LSD Fui mi peor enemigo, le puse a prueba Si no me suicidé antes no lo haré ahora en esta fase nueva La conciencia se eleva hasta superar su ego Marc está ciego metiéndose en problemas Y yo en mi cuarto traficando vacío a la luna llena La partida está mañada, por eso yo lo juego La partida está mañada, por eso yo lo juego ¡Gracias!